Buenas noches, buenas noches, ya oficialmente los saludo. Vamos a hablar de la retirada, ¿no? Tranquilos porque acá no hay violación de veda, no se pongan nerviosos. ¿Cómo fue la retirada? Fue la tarde del 30 de abril del 45. Hitler se pegó un tiro en la cabeza, ¿no? Después de tomarse la pastilla de cianuro. Lo mismo hizo Eva Braun, ahí la estás viendo, su amante, su esposa. Y poco después los cuerpos, bueno, fueron rociados con gasolina y quemados en la parte de atrás de la Cancillería del Reich. La orden era deshacerse del cadáver. Y a partir de ahí comenzó el fin, la caída del régimen nazi. Alemania quedó partida en cuatro, en cuatro pedacitos, una parte para Estados Unidos, una parte para Francia, una parte para Inglaterra, el Reino Unido, y una parte para la Unión Soviética. La sensación, la sensación es que acá también estamos al borde de la retirada. Mirá. A todo esto fui a mi ley porque mi ley dijo que va a terminar con el sistema de coparticipación en esta especie de ley de la selva donde cada provincia se tiene que arreglar con lo que produce. O sea, que está planteando la disolución nacional. La disolución nacional. Habla de la Constitución de 1860, lo escuchábamos en su terraplanismo alberdiano, que alberdi, por otro lado, alberdi, sarmiento y roca, paladines de la educación pública y gratuita. Así que agarran lo que quieren. Hasta del panteón, de lo más conservador, agarran lo que quieren. Esto fue hoy a la mañana, Radio Provincia, creo. Kicillof expresa el común denominador de toda la campaña. Miedo, 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 miedo si perdemos disolución nacional. No te quiero hablar de candidatos porque hay veda, pero si me permitís quiero mostrarte lo que fueron estos cuatro años. Eso sí se puede. Vos decime si la disolución nacional está por llegar o lamentablemente ya llegó por culpa de este gobierno. Pobreza. Pobreza Macri. Mirá, lo hicimos como lo hicieron los muchachos con las tarifas. Mirá qué lindo. Mirá qué feo, te diría. Pobreza Macri, 15.800.000 personas. Pobreza Massa, 18.600.000 personas. Pensa, pensa, mirá, pensa, mirá. Nuevos pobres, casi 3 millones. Inflación Macri, 53.8. Inflación Massa, 138. 84 puntos más. Mirá y pensá, mirá y pensá. Riesgo País con Macri, 2.000 puntos. Con Massa, casi 2.500. Reservas Netas con Macri. Dejó 13.000 millones de dólares positivo. Este está en menos 10.000 millones de dólares. Una diferencia de menos 23.000 millones de dólares. Gran ministro de Economía, Che. Dólar Macri lo dejó a 69. El dólar de verdad, el de hoy de verdad, está a 1.100. 1.000 pesos de diferencia. La disolución nacional, ¿está por llegar o ya llegó, muchachos? El Cuervo Larroque dijo, es peronismo o disolución nacional, mirá. Y en ese marco también decir que frente a lo que viene la única opción es el peronismo. Yo creo que estamos frente a una disyuntiva muy clara, es peronismo o disolución nacional. Y no hay otra disyuntiva posible que la que se plantea entre Sergio Massa y los otros, que es el apocalipsis. Es el apocalipsis. El apocalipsis. Toda la campaña fue esta porquería. Somos nosotros el fin del mundo. No pudieron defender una sola medida de su gobierno. Ni una, ¿eh? Un gobierno que fue una máquina de mentir a la gente. Primera mentira. No vamos a devaluar, dijo Alberto. Mirá cómo arrancó. Porque devaluar es muy fácil. Pero devaluar es una máquina de generar pobreza. Y la verdad nosotros lo que queremos es una Argentina que crezca, que se desarrolle, que dé trabajo, que produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares. No queremos conseguir los dólares porque pusimos el dólar al precio que algunos poderosos necesitan. No es eso lo que queremos. Ok, no vamos a devaluar. Mostrame lo que pasó con la devaluación año por año. 69, 166, 208, 346, 1100. Mostrame el billete de 1000. Valía 15 dólares cuando arrancó este gobierno. Ahora vale un dólar. Un dólar. Dios mío. Segunda mentira. Conmigo no habrá cepo, dijo Alberto Fernández. Mirá. Conmigo no va a haber cepo. A ver. La gente tiene que tener miedo de que vuelva el cepo cambiario, por ejemplo. No, no. Yo lo critiqué siempre. Fui crítico de eso. La gente tiene que saber que conmigo no va a haber cepo y no va a haber endeudamiento. Que fueron las dos reacciones de Cristina y de Macri frente a un mismo problema. La falta de dólares. O sea, ahí fue errónea la... El cepo fue un error. El cepo fue un error. El cepo fue un error. No hay cepo, no hay cepo, no hay cepo. ¿Cuántos cepos tiene hoy el gobierno? Tira un número. Veinticiniocho. 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 Matieron todos los récords. Cuatro de Guzmán, siete de Bataki, diecisiete de Masa. Tercera mentira. Vengo a cerrar la grieta con el periodismo. Los voy a tratar bien. A ver. Yo tengo muchos amigos periodistas. Que son periodistas, escriben como periodistas, siguen actuando como periodistas a pesar de ser mis amigos. Y son gente de bien. No tengo ninguna duda que son gente de bien. Y en la mayoría de las veces no están de acuerdo con lo que yo pienso. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente la escupa? Eso es una vergüenza. Eso le íbamos a preguntar. Eso le íbamos a preguntar. Pero lo he dicho siempre. No es que lo estoy diciendo ahora. Lo he dicho siempre. Y en aquel momento, en aquel momento, la verdad que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. ¿Cuál lo pregunté? A Héctor que está ahí en primera fila. Héctor no me deja mentir. Desde que renuncié nunca más lo vi a Héctor hasta hace poquito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos vivir más en ese país. Es un país delirante ese. Es un país delirante. Y tenemos que darnos cuenta del delirio que fue eso. Debe avergonzarnos todo eso. Qué lindo. Así empezaba todo mi amigo Héctor. Nos vamos a llevar bien. Somos todos amigos. ¿Qué terminó pasando? Un desastre. Volvió el ataque al periodismo, pero como nunca, ¿eh? Como nunca, mirá. ¿Usted cree que la emisión no genera inflación? En todo caso... No, no dije semejante pavada. Lo que digo es que la Argentina tiene demostrado. La Argentina, no. Si me deja terminar, me haría un favor enorme, Diego. Ya hablo muchos meses solo. Déjeme hablar a mí en ese ratito. Lo que mostramos va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega, que se la ve poco. Pero andá a trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias a todos. Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín, que se conoció lo del pacto. Yo escuché la nota de Nelson Castro. ¿Pero por qué no lees además de escuchar, dale? ¿Pero por qué no lees? Yo te pido que me... No me interrumpas, déjame que te conteste. Además de leer, de escuchar, trata de leer. No, no, no. Porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está equivocada, está equivocada. No, está equivocada. Está equivocada. Yo lo que le recomiendo, entonces, es que además lea la Constitución. ¿Por qué no lo separó de su cargo, Pietragala? Porque ahí habría que estudiar un poquito más, Luciana, antes de opinar tan fácilmente. Es muy fácil hablar y agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante, pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones. El picante es el que lo hago con respeto por lo que vive la gente. La segunda vez no fuiste respetuoso y a mí no me gusta que... a mí me gusta tratar con respeto. ¿Usted prometió una inflación del 3% para abril? No. ¿Estamos en una inflación del 8%? No, eso no es cierto. ¿Usted también prometió compartir...? Dije que empiece con 3. Déjeme hacer la pregunta, por favor, Sergio. Pero no, si preguntás mentiendo, te tengo que corregir. La nota es en perfil y dije, aspiro a que empiece con 3. No prometí, dije, aspiro a que empiece con 3. Y sí estoy para hacer autocrítica. Le pregunto. Pero no mientas en la pregunta. Usted no me mienta en la respuesta, porque yo le estaba planteando que usted habló de una inflación del 3% en abril. No, no hablé de eso, aspiro. Entonces, le corrijo la pregunta para hacérsela como usted la quiere. No, como usted la quiere, no. Yo quiero que preguntes con la verdad, no mientas. Yo no miento, Sergio. Le estoy preguntando sobre sus metas... Anda a la nota con Ponteveque a perfil. Bueno, ahora voy. Pero le pregunto sobre sus metas cuando asumió como ministro de Economía, que incluían que en abril la inflación fuera del 3%. No, que empezara con 3. Es muy difícil así, Sergio. Por eso es muy importante el tema de la intolerancia y el autoritarismo. Me preocupa que continúe en Argentina, gane quien gane, una matriz autoritaria. Ojo, no lo digo solo por masa, ¿eh? Una matriz amigo-enemigo, una continuidad de agresividad, de soberbia, de fanatismo, de exaltación, de violencia, de choque, ¿viste? De agitación. Cuidado con la gente que no acepta una crítica. Eso no. Cuidado con la gente que no puede convivir en la diferencia. Cuidado con reemplazar viejos gritos por nuevos gritos. Eso no me gusta. Y lo digo en general. Cuarta mentira. Cuarta mentira para que veas lo que fue este gobierno. La guerra contra la inflación. Mirá. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Querés que te muestre cómo salió la guerra? Mirá. El pan, mil por ciento. Seguí. El kilo de arroz, mil ciento sesenta por ciento. Estamos hablando desde que comenzó hasta 2023. La milanesa, mil por ciento. El litro de leche. Seguí. Setecientos por ciento. La docena de huevos, mil cuatrocientos por ciento. Naranja, tres mil por ciento. Papa, tres mil por ciento. La entrada de cine. Mirá qué interesante esto. En 2019, doscientos pesos. Hoy, dos mil ochocientos pesos. Más de mil por ciento. Alberto, todo subió, todo se fue al diablo. Es como dijo Alberto, cuando hay vacas flacas, no hay cine. Mirá. Miren, cuando hay carencias, cuando a nosotros nos toca pasar por un tiempo de vacas flacas, ¿qué es lo primero que hacemos? Desprendernos de lo que menos nos importa. Entonces, por ahí decimos, bueno, mirá, este mes no vayamos al cine porque podemos prescindir un mes del cine. No más preguntas para mí, señor juez. Dirían en alguna película. Está todo dicho. Bueno, no más cine, no más cine. Y olvidate también de ir a comer afuera, a la casa de comida rápida esa, ¿no? Big Mac. Arrancó en ciento setenta. No es el combo, ¿eh? Solo el hamburguesa. Tres mil. Mil seiscientos veinticinco por ciento. Y olvidate también de las vacaciones. Carpan Mar del Plata. Mirá esto, mirá esto. Setecientos ochenta lucas. Bueno, no miente. Me parece que la guerra contra la inflación salió como el culo. Pero me parece a mí, ¿eh? Quinta mentira. Vamos a dar la batalla contra la inseguridad. Mirá. Nos vamos a dar batalla contra la inseguridad. No queremos hacernos los distraídos. Si es que hay una demanda ciudadana que reclama más policías, más efectivas, más seguridad en las calles. Vamos por la seguridad. Vamos a bajar la inseguridad. Diario Clarín. Mirá. Esta semana. Inseguridad. Desde las PASO mataron por lo menos dieciséis personas en distintos robos. Solo en provincia, trece crímenes. Solo en la matanza, seis. Bien. Sexta mentira. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Mirá. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. La verdad que yo no me tengo que pelear con Cristina. No me quiero pelear con Cristina. Yo tengo que pelearme con Macri. Tengo que pelearme con la derecha. Tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina. Me hecha con la derecha. Me tengo que pelear con la derecha. ¿Qué terminó pasando? Se mataron con Cristina a punto que demolieron su propio gobierno comprometiendo seriamente la gobernabilidad. O sea, un quilombo. Mirá. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme. 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 Y lo digo, lo digo por experiencia. Lo digo, ni te cuento. Si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí. Séptima mentira. Séptimo pecado, capital. Voy a cuidar los bosques. Esto lo digo, en serio. Voy a cuidar el medio ambiente. Qué chanta. Qué pedazo de chanta. Mirá. Y acá, en estos días, en que tanto se habla del cambio climático, le pido también a los salteños que cuiden su tierra. Había alguien allí con un cartel que decía, basta de desmonte, basta de desmonte. Cuidemos nuestros bosques nativos, porque si no, no le vamos a dejar un punto a nuestros chicos. Bueno, basta de desmonte, el clima climático. Hectáreas deforestadas en la gestión, Alberto Cristina. Un desastre. Un desastre. 300.000, 200.000, 200.000, 100.000. Bueno, te acabo de mostrar una colección de falsas promesas. Esto derivó en un presidente que perdió completamente la autoridad, la palabra. Esto derivó en una crisis política. Y esto derivó en un fujero, haciéndose cargo del poder de facto. Fujero no es mi palabra, ¿eh? No la usé yo. O sea, terminamos con un otro presidente. Este es el presidente de facto de la Argentina. Por eso te pido un minuto final y no te jodo más. Un minuto, déjame. Un minuto. Escuchame un minuto. Yo creo que hemos vivido los peores cuatro años, desde el 2001 para acá, de mínima, ¿no? Los peores cuatro años. Nos encerraron, nos insultaron, nos devaluaron, nos dejaron sin moneda. Nos precarizaron el trabajo a todos, a todos, algunos más, otros menos. Nos achicaron el sueldo. Nos cerraron los colegios. Nos dejaron a los pibes tirados, llorando, sin amigos. Nos robaron las vacunas. Nos mataron familiares. Nos mataron amigos. Nos llenaron la calle de violadores, de asesinos. Nos pusieron con los peores del mundo, con Venezuela, con Irán, ahí. Nos acusaron de atentar contra la vicepresidenta, los periodistas, de que nosotros, ¿cuánto más vamos a soportar? Acá no rompemos ninguna veda, simplemente nos preguntamos, ¿por qué todavía hay gente que duda sobre darle una quinta oportunidad, no ya ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta? Quinta oportunidad a gente que ha destrozado mi hermosa Argentina, nuestra hermosa Argentina. Señores, yo creo, tal vez me equivoco, ya es momento de que comience la retirada. Como me dijo alguna vez el fiscal Luciani, ¿es corrupción o justicia? Quien me animo nunca más. Opiniones libres, hechos sanos.